La lua con el sol que ha... Está bien, está bien. La noche llena de astigo y de frío El viento trae un extraño lamento Parece un pozo de sombras la noche Y yo en las sombras camino muy lento Mientras tanto la ruta se hace en duda con sus fugas En mi corazón En esta noche tan fría y tan linda Pensando siempre en lo mismo mi abismo Y aunque quiera arrancarlo desechando y olvidar Los recuerdos de tus amas La lua solo y triste por la cena A este corazón tan simple Y te sabe la pena Sintiendo tu hielo Porque aquel ya con su olvido Y le he abierto una gotera perdida Como un duende que la sombra más locura Y más violó una luna Triste y tristeza Si hasta el cielo se apuesta ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!